Estamos aquí por directiva del comandante, del comando institucional para dar el apoyo a los nuevos integrantes de la directiva, de la dirección de Amambay, ya que hace pocos días estuvimos dejando el departamento y sí, estamos trayendo también el personal técnico especializado para la recolección de evidencias, de datos, ya sean videos, manifestaciones, testimonios, a fin de dilucidar este lamentable hecho que ha ocurrido en pleno centro de la capital departamental. ¿Se halló el local del cambio donde aparentemente estuvo minutos antes de morir? Sí, efectivamente nosotros estamos verificando ya los videos con el personal especializado en informática y a raíz de eso se procedió al allanamiento, ayer ya en horas de la noche, donde presumimos que él estuvo durante un buen tiempo antes de ocurrir este hecho de homicidio. ¿Qué se encontró del lugar? ¿Qué se levantó? Bueno, se levantaron varias evidencias que no podemos manifestar por motivos de la investigación, también una buena suma de dinero, como 350 millones de guaraníes aproximadamente, y también una inmensa cantidad de dólares, de reales, que está todo a disposición del Ministerio Público. ¿El móvil del crimen se maneja, comisario? ¿De dónde provendría esto? Y bueno, mira, sería irresponsable de mi parte preopinar, ¿verdad? Nosotros estamos en una etapa donde estamos recolectando los datos, como dije, las evidencias, testimonios. Esto va a conllevar a un procesamiento de todos estos datos y ya para posteriormente poder emitir un resultado final, ¿verdad? Nosotros en estos momentos lo que vamos a hacer es, acompañando al Ministerio Público, vamos a estar viendo y a medida que vamos obteniendo los datos de las informaciones, vamos a realizar este allanamiento, tratando de ir averiguando y de, como dije, llegar hasta el final de este hecho, ¿verdad? Para saber cuál fue el motivo o cuáles fueron los autores o el autor de este hecho. ¿Qué maneja la inteligencia policial sobre el ciudadano boliviano? Nosotros tenemos, esta persona tiene antecedentes por tráfico en Bolivia, ahora tiene una herida en el ojo, que es donde posiblemente, según manifestaciones de los médicos, podría perder el ojo, ¿verdad? Todavía no manejamos cuál es su situación. Aquí en Paraguay, jurídicamente, él no tiene nada. ¿Ambos serían acompañantes de la víctima fatal? Según manifestaciones de lo que nosotros tenemos hasta el momento, estos son acompañantes de la víctima, ¿verdad? La persona que falleció y por eso digo, ¿verdad? Que estamos trayendo al personal especializado para realizar la tarea de recolección de datos con estas personas para tratar de llegar a esclarecer este hecho. ¿Qué se sabe de esta tercera persona que corrió al lugar? Y nosotros tenemos que ser una persona que trabajaba de guardia de seguridad, pero estamos en estos momentos procesando sus datos, tratando de averiguar, ya que debido al hecho reciente, ¿verdad? Nosotros estamos todavía realizando las manifestaciones, estamos teniendo las manifestaciones muy pocas de las personas que estuvieron en el lugar.